Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, una vez más. El día de hoy vamos a estar hablando de un caso muy, muy famoso. De un caso que ya tiene una década que se dio, pero que aún a este día sigue causando una indignación a nivel, yo creo que mundial, ¿ok? Seguramente este caso ustedes ya lo conocen o han oído hablar de él o vieron otros videos de él, pero el día de hoy personalmente quiero hablar sobre este caso porque cuando esto ocurrió yo tenía 18 años y la verdad es que no le tomé como la importancia, ni vi tantos detalles como los veo ahora, pues que estoy más grande y por eso es que yo quise traérselos como para platicárselos, para que ustedes lo entiendan, ya saben con mis palabras que yo lo hago así como muy ligerito, como muy fácil de escuchar, vamos a ponerlo así. Y además con las últimas actualizaciones que hubo del 2010 hasta el 2020 sobre este caso. Así que bueno, vamos a comenzar ya para que no se haga esto tan larguísimo, pero recuerden que los espero por mi TikTok. Aquí se los dejo, recuerden que reacciono a videos de mí, ustedes me pueden etiquetar, vayan, etiquétenme los videos que ustedes vean raros y si es un caso lo hago video y si es para reaccionar, reacciono al video así tal cual ahí en TikTok, así que ahí se los dejo. De este lado les voy a dejar mi Instagram, ahí les doy el emoji secreto para los saludos en las historias, de que las fotos, de que las preguntas para que ustedes me digan más o menos de qué videos quieren, es decir que tenemos muchas dinámicas por Instagram así que ahí los espero y cualquier cosa que pasa, pues como que de ahí es donde lo saben primero así que ahí los espero y en la parte de aquí abajo les voy a poner mi Facebook porque todos los días posteo memes de terror, ¿ok? Entonces ahí se los dejo, suscríbanse antes de que se vayan, subo 4 videos a la semana Si no vieron los videos de la semana pasada, pues aquí se los dejo simplemente, métanse al canal y los lleva porque todos estuvieron buenísimos Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar ya con este video El día de hoy vamos a estar hablando sobre el polémico caso de Paulette Jevara Fara que se dio en Ciudad de México en el día 22 de marzo del 2010, es decir que ya tiene 10 años este caso Al día de hoy sigue dando de qué hablar tanto que acaban de estrenar una miniserie en Netflix sobre lo que fue este caso y pues como, o sea, yo leía comentarios de gente que estaba como indignada por cómo se trató el tema pero es que realmente fue un circo desde el principio hasta el final O sea, así como empezó, así terminó, sin saber absolutamente nada del caso Sin culpables, nadie fue detenido, la niña no está allá ¿Y qué pasó? ¿Quién sabe? Así que les voy a dar una breve como introducción más o menos a lo que fue su caso y después vamos a estar hablando de una actualización que salió hace unos 3 años más o menos sobre este caso y pues lo que se dice hasta el día de hoy, ¿ok? Este tema vuelve a surgir en redes sociales por esta dicha serie que les dije en Netflix que me la acabo de terminar ayer y a mí personalmente sí me gustó a pesar de que escuché muchos malos comentarios Ok, todo empezó el día 22 de marzo cuando supuestamente la niña Paulette que solo tenía 4 añitos desaparece en su propia casa con sus dos nanas en casa, con sus dos papás en casa también y con su hermana y no sé qué otra de más gente haya trabajado pero por lo menos esos 4 adultos estaban presentes en su casa cuando Paulette desaparece Paulette era una niña, les digo, de 4 años que tenía cierta discapacidad tenía deficiencia motriz y trastorno de lenguaje ¿Cuándo anuncian la desaparición de Paulette? Ya saben, los medios explotaron ¿Por qué? Porque yo sé que hay muchas niñas desaparecidas al día en todo México, en todos lados pero bueno, este caso atrajo la atención porque bueno, era una familia como económicamente acomodada y con muchas influencias entre los políticos entonces pues aquí así es, ¿no? de que pues con dinero baila el perro, entonces rapidito se movieron aquí y allá bueno, entonces pues todos pusieron manitas a la obra de que a ver, pues vamos a investigar el cuarto obviamente yo me imagino que al punto en el que hablaron a la policía pues fue porque ya habían buscado en toda la casa en todo su cuarto, obviamente la niña no estaba, estaba desaparecida completamente y pues ya llaman a la policía hubo miles de policías en... bueno no, miles, cientos de policías en el cuarto de la niña de Paulette estuvieron sus papás, estuvieron sus nanas, estuvieron demás personas hubo perros para rastrear su olor, ya saben de qué les dan a ver, huelan, los perros no ladraron ahí en su cuarto y esto, la niña tenía desaparecida exactamente nueve días cuando llaman y dicen ¡ay! ¿qué creen? la niña estuvo muerta todo este tiempo entre el colchón y la cama en un espacio de este tamaño, ahí se atoró y ahí estuvo esto causó muchísima indignación en absolutamente todos los mexicanos yo creo porque casi casi fue una burla a la inteligencia de los mexicanos y demás personas que estaban como que pues al pendiente del tema, del caso porque ¿cómo era posible que nueve días estuvo el cuerpo, o sea el cadáver de una niña en el cuarto donde revisaron perros revisaron policías, revisaron nanas revisaron papás, revisaron hermanos revisaron todos, la mamá en ese mismo cuarto en la misma cama donde supuestamente se encontró la niña estuvo dando entrevistas ahí sentada reporteros entraron, se sentaron en la cama vieron el cuarto, hay muchísimas fotos del cuarto y no se veía absolutamente nada ¿están de acuerdo que hasta cuando tú tiendes la cama te das cuenta si por ejemplo el control de la televisión se te quedó ahí o tu celular o alguna cosita ¿te das cuenta de que está entre la cama porque la ves rara? pues no, casualmente de todos los cientos de personas que estuvieron en esa casa nadie, nadie vio la niña ni siquiera los perros ahora, yo me puse a investigar porque bueno, el esposo de mi mamá es doctor y yo le pregunté oye, si nadie de este caso pues ¿olió? o sea pónganle ustedes ok, no lo veo ustedes saben por ejemplo el olor que causa un pajarito muerto una lagartija y les estoy comparando con esto porque el gato aquí en casa de mi mamá caza cosas, las mete aquí a la casa las mata y no nos damos cuenta y empieza a oler horrible pero es un olor súper súper fuerte y les digo, de una lagartijita así imagínense cómo huele un cuerpo humano de nueve días de descomposición o sea, yo le pregunté al esposo y a mi mamá ¿cuántos días tarda en descomponerse y empezar a apestar un cadáver? y me dijo que aproximadamente desde que muere o sea empieza el olor a los tres días ya es como que ya empieza como a dar olor fétido o sea, los tres días digo, no por nada es el dicho ese de que el muerto y el arrimado los tres días apesta porque luego luego empieza a oler ¿cómo es posible que ni los perros olieran que ahí estaba un cadáver? el cuarto no tenía aire acondicionado o sea, para que alguien conserve un cadáver que detengan la descomposición tiene que estar congelado el cuarto no estaba congelado como para que se mantuviera el cuerpo entonces todos empezaron a decir es que ahí lo pusieron obviamente algo le pasó a la niña que murió y armaron todo ese circo para después que lo pintaron como un accidente y que de repente la niña apareciera ahí es por eso que todos nos quedamos así de o sea, no hay culpables de verdad, ni una persona estuvo detenida ni los papás o sea, les hicieron miles de entrevistas muchísima gente pero muchísisísima apuntaba directo a la mamá porque la mamá siempre se mostró así como en una actitud súper serena entonces todo el mundo decía no, pues fue la mamá porque la mamá está súper súper tranquila de mis conocidos yo recuerdo mucho que sí apuntaban directamente a la mamá después salió una grabación donde el papá decía yo sí sé dónde está la niña pero necesito protección y les digo casualmente después de que dice esto la niña aparece entonces alguien estuvo manipulando todo este caso ¿verdad? desde el principio hasta el fin ¿y para qué? pues simplemente para eso para que los dos papás salieran librados aquí nadie supo nada y pues ya el caso es cerrado entonces tú dices ok pusieron el cuerpo ahí tuvieron que haber puesto el cuerpecito ya con rigor mortis que es cuando ya está duro que eso cuando tú o sea, cuando tú mueres tu cuerpo se empieza a poner duro desde desde las tres horas a las doce horas más o menos o sea, ni un día pasa cuando ya estás como que duro o sea, la tuvieron que meter con rigor mortis a ese pedacito o sea, como y bueno hubo muchísimas declaraciones de que la mamá de que las nanas de que la hermana todos tenían como que sin pies ni cabeza unos decían que ay sí, la mamá la acostó otras las nanas decían no, yo la acosté yo le puse la pijama yo aquí la dejé y bueno hubo un montón de cosas ¿no? el caso es que podemos ver que la cama está grande y que le ponen como dos almohaditas a los lados para que la niña no se cayera por lo cual pues ella estaba en medio ¿cómo era posible que hubiera rodado y se hubiera atorado? o sea, entre las sábanas cuando se supone que también quitaron las sábanas para que los perros obtuvieran su olor o sea, no, no, no ese caso de verdad es que sí era un circo y fue como de muchísima indignación ahora lo que salió hace poco es la famosísima pijama de Paulette ¿qué significa esa de la pijama de Paulette? fue algo muy controversial que salió ya un tiempo después no sé por qué razón esto fue revelado o sea, estos este tipo de detalles se revelan mucho después de lo que ocurrió con lo de Paulette y es por eso que este caso vuelve a llamar la atención es por eso que este caso está en el ojo público de nuevo y bueno ¿se acuerdan de que la mamá era la principal sospechosa? una de las cosas que la hacían como más sospechosa fue que cuando Paulette fue encontrada muerta vestía haganme cuenta una pijamita que aquí se las voy a poner en pantalla pero la pijama es como un suéter pues color azul o de manguita larga azul turquesa y pues tiene como un reno ¿no? y un pantalón café oscuro con figuras de renos en color rosa y rojo y pues con toques verdes esta ropa su misma mamá Lisette Farah muestra en una entrevista o sea en la grabación pueden apreciar perfectamente que ella muestra la pijama en la cama donde supuestamente fue encontrada Paulette y también está mostrando como que ay miren los últimos dibujitos que hizo ella y demás entonces ella muestra esta pijama y casualmente es la misma pijama con la que fue encontrada muerta cuando esto empieza a estallar y a decirles ay qué casualidad que la misma pijama dice ay no esta era de mi otra hija o sea se las enseñé porque tenían igual sin embargo a pesar de que dio estas declaraciones pues la sociedad no se estuvo tranquila y ahora sobre todo pues se decía más de que ella había sido la culpable de hecho hace poco el cuerpo de Paulette fue ya como cremado no lo podían cremar porque podía ser como que todavía materia de investigación pero bueno este punto ya es irrelevante ya lo cremaron y pues ya ahora sí que no hay nada los papás se acabaron divorciando que yo sé que esa es una conducta normal cuando existen este tipo de cosas entre una familia y generalmente los papás se acaban divorciando porque pues no no soportan esa pues sí esas cosas cuando yo he visto verdad en programas que cuando la pareja se queda junta es porque algo esconden y bueno ellos se portaron como lo normal un comportamiento normal de que se separaran y pues desde que estaban las investigaciones entre ellos dos se echaron la culpa porque pues ya andaban súper súper mal desde antes el encargado de llevar este caso acabó renunciando a su cargo porque él algo sabía él sabía que esto no estaba bien que el caso estaba siendo manipulado y por presión social y yo creo también porque no lo dejaban hacer su trabajo y no lo dejaban contar lo que en verdad había pasado o no lo dejaron investigar simplemente él estaba seguro de que así como dijeron que era un accidente pues no estaba bien pues preferió renunciar y nunca se volvió a abrir el caso de hecho una de las principales investigadoras que es Lili Tellez en investigar este caso la amenazaron también y le dijeron así como de que ya párale a tu carro con esta investigación ya déjalo hasta aquí o sea de que hubo mucha gente involucrada de alto poder pues eso es obvio a mí lo que me llama la atención y era lo que le comentaba mi mamá hace rato es que Netflix como que no le tiembla la mano en decir este político corrupto porque pues bueno en otros lados pues prefieren como que dejar esos temas de lado pero estuvo muy fuerte este caso y les digo yo ahorita que lo puedo ver como un poquito mejor con más claridad con más madurez ponganlo ustedes pues si te quedas así de ok entonces bueno ustedes díganme qué opinan de este caso ya lo habían escuchado les digo yo creo que sinceramente ya lo habían escuchado este es un video que yo les quería hacer como no sé como para tener un como un feedback así no sé es de esas veces como que tienes un tema el cual te interesa y lo quieres hablar con alguien y se lo dices como que a ver quién puede como tener diferentes opiniones y hablar algo así quise hacer yo con este video a pesar de que yo sé que es muy conocido pero pues muy confuso a la misma vez espero que les haya gustado yo sé que esto no es como un caso de TikTok y demás esto es un caso real esto es un caso no resuelto que pasó en México real pero bueno eso es así todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado les mando muchos besos los espero por mis redes sociales y les digo estoy leyendo sus comentarios a ver ustedes qué opinan de este caso y demás si lo vieron allá por el 2010 y pues bueno nos estamos leyendo los quiero mucho y les mando muchos besos bye los saludos de hoy son para Franco Montivero para Bobby Bobby Sprouse para Aide Waldo para Giselle Tlacoxolay creo que sí lo dije bien para Fernando Olobarre es que me estoy quedando ciega y aquí los 6 comentarios del emoji secreto los quiero mucho y nos vemos al siguiente video